El Condado Jienense, una comarca que engloba a siete municipios, siempre ha tenido fama entre los cazadores de Zorzales. Los cazadores federados andaluces se beneficiarán de un descuento del 50% en el precio de la licencia. La Junta de Andalucía reduce las tasas que se aplican a las comunicaciones administrativas de monterías, batidas y ganchos. El próximo martes día 25 se abrirá la veda para la caza de la perdiz con reclamo en los cotos del Grupo 2. Y cinco días más tarde, el 30, se cerrará la temporada de caza de aves acuáticas. También hablaremos de algunos cebos idóneos para la pesca de doradas y otros espáridos. La efectividad de las cámaras de fototrampeo, un curso online sobre gestión de bebederos y puntos de agua para la fauna y cómo pescar sargos a surfcasting, lo veremos en la red. Terminaremos pescando desde embarcación fondeada en la Costa del Sol en un día marcado por las malas condiciones del mar.